Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la debilidad visual, una baja visión. Bueno, a pesar de que se están utilizando algunos recursos, bueno, no se ha logrado que nuestra vista se recupere, va a la baja, decimos. Entonces, las tareas a día ya se vuelven difíciles de hacer. Se hace difícil poder leer, hacer las compras, cocinar, ver televisión, escribir. Todo eso se dificulta por lo mismo de que la persona ya no distingue las imágenes, no distingue las letras. Bueno, vamos a buscar que se recupere una baja visión a través de los recursos de la naturaleza, a través de las plantas, de algunos suplementos que son los nutrientes que vamos a ocupar para elaborar una fórmula magistral para la persona que tiene su vista débil. Vamos a dar los pormenores, el porqué, el cómo se identifica, cuando la visión, pues es una visión débil, ¿no?, frágil. Bien, eso nos preocupa, claro, por eso hay que atenderlo. Pues todo el mundo sufre cambios, ¿no?, con el paso de los años. Sobre todo cuando no se cuida a la persona, no tiene oportunidad, anda deprisa. Sí, la edad se vino muy pronto, ¿verdad? Y ahora, pues, vienen muchos achaques. Entonces, vamos a buscar exactamente fortalecer nuestro organismo para hacerlo más resistente, pues, más resistente al paso del tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar exactamente una buena nutrición, un buen fortalecimiento. También vamos a buscar que el sistema inmune tenga mejoras para que la persona, pues, también no tenga tantas afecciones, porque a veces se le acumulan demasiadas. No lo va resolviendo y se van amontonando, ¿no?, los achaques, los padecimientos, las enfermedades. Bueno, empezar a ver menos es uno de esos procesos fisiológicos que más preocupan. Pero gracias a las plantas, muchas personas tratan a tiempo y ganan una muy buena calidad de vida buscando una muy buena recuperación con buenas fórmulas. Porque si hay millones de personas que pierden la vista cada año, ¿eh? Tienen algunos padecimientos que limitan su visión. O sea, ven menos. Vamos a ver algunas causas para elaborar nuestra formulación en base a lo que está sucediendo. Les dice, pues, muchas personas, ¿no?, que el envejecimiento es un proceso natural en el ser humano, claro. En el caso de la vista, es posible que aparezcan problemas visuales de diversa índole. Pero va a ser un tratamiento muy específico para este tipo de situaciones. Puede haber, por ejemplo, presbicia o vista cansada. Puede aparecer, según estadísticas, a partir de los 40 o 45 años. Es común. Se va a producir cuando el cristalino, o sea, la lente del ojo, pierde flexibilidad. Deja de enfocar bien los objetos que están más cercanos. Entonces, este esfuerzo hace que el ojo, pues, lo estemos enfocando como acomodándonos, ¿no? Entonces, pues, es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Una acomodación de cristalino para intentar tratar de visualizar, de distinguir bien el objeto que está muy cercano. ¿Qué hacemos? Alejarnos. O lo alejamos a él, ¿no? Mucha gente hace la broma de que no necesita lentes, necesita más brazo. ¿Sí? Porque tiene que alejar al objeto a visualizar. Eso es, pues, la vista cansada o presbicia. Cuando aparecen los primeros indicios, bueno, pues, hay que cuidarlos. Hay que utilizar los recursos naturales, aparte de que, pues, tenga que utilizar, quizá, algunas gafas para leer. Porque sí, de pronto, es habitual que entre los 40 y 50 años haya que cambiar de lentes cada dos años. O sea, se está perdiendo la vista con mucha facilidad, con mucha rapidez sería, ¿no? También hay personas que, pues, nos hablan, nos dicen que tienen en su visión basuritas flotantes, moscas flotantes. Esa enfermedad, ese padecimiento, esa alteración, pues, corresponde al nombre de miodesopsias. Se llaman, o moscas flotantes en la traducción al latín. Eso significa miodesopsias. Bueno, con la edad puede ocurrir que el paciente empiece a ver puntos oscuros en la visión. Por eso se refieren a ellos como moscas flotantes, porque es como que se mueven, ¿no? Es frecuente que no exista un problema serio, ¿no? Pero tenemos que estar al pendiente de revisar a fondo esta situación para descartar posibles problemas en la retina. Sin embargo, si va aumentando el punto de números oscuros de manera repentina, o bien aparece en destellos luminosos por la noche, es posible, ¿verdad?, que haya habido una fractura de un vaso sanguíneo, un desprendimiento del vitrio. Bueno, todo esto hay que estarlo previniendo, porque hay mucha fragilidad, entonces, en los vasos sanguíneos, si puede empezar en cascada, a darse esta situación de fracturas de vasos sanguíneos. Puede haber cataratas. La persona puede padecer cataratas. Es cuando ve turbio, ¿no?, porroso. Es posible que esté comenzando a desarrollar cataratas. También se dice que es otra de las enfermedades que aparecen con la edad. Las cataratas son habituales, ¿no?, en algunas personas. Sobre todo cuando tenemos otro tipo de padecimientos, como diabetes, por ejemplo, presión arterial elevada, varias cosas, ¿no? Pero, pues, podemos tratarlo, claro. También puede ser que a la persona le ocurra cualquier situación en la que estoy mencionando, pues haya sido provocada por un accidente, un traumatismo, un golpe, una caída. A veces pega uno en los ojos, ¿no? O un objeto impacta, ¿no? Gente que utiliza herramientas de trabajo, esmeriles. Algo le golpea, ¿no?, el ojo. O bien, pues, no los cuidamos, ¿no? No los protegemos. No los nutrimos. Eso es muy importante. Tenerlo presente, ¿no? No propiamente porque significa que somos descuidados, ¿no? Pues la gente está ocupada. Está muy apurada. Tiene otras preocupaciones también y, pues, esta la va relegando para después. Pero nuestros ojos no los nutrimos. No hemos alimentado a nuestros ojos. O sea, no hemos ingerido alimentos, suplementos para nuestros ojos muchas de las veces, ¿eh? Bueno, puede haber glaucoma. Es otra situación, ¿no? La glaucoma es una afección ocular cuya detección es vital, ¿no? Para evitar la pérdida de la visión. Eso se produce en glaucoma cuando la presión intraocular es elevada, ¿no? Eso hace que el nervio óptico se pueda dañar. Entonces hay que estar al pendiente para que no se vaya a perder la vista. Es silenciosa, ¿no? No produce síntomas. Pero sí puede llevar a pérdida completa de la visión. Bien, pues aquí es importante, entonces, pues darle mantenimiento a nuestra vista, ¿no? Cuando ya empiece a fallar. Podemos ver algunos síntomas, ¿no? Muy claros. Hemos descrito en específico, pero vamos a tener que aclarar bien, ¿verdad? Cuando una persona tiene debilidad visual, pérdida de la visión gradual, pues hay síntomas, ¿no? Por ejemplo, el campo visual ya muy restringido, ¿no? Que puede ser una visión en túnel, debilidad, sensibilidad a la luz también. O sea que nos deslumbramos, ¿no? Nos encandilamos, nos lampareamos. Con una luz que para otros, pues no, no pasa nada. Ocurre mucho cuando van manejando ya en la noche, ¿no? La luz de los faros, del que viene de frente, pues, sentimos que nos atraviesa el cerebro, ¿no? De que es muy deslumbrante. De por sí lo es, pero aquí lo percibimos todavía más de lo natural. Estamos perdiendo campo visual, o sea, vemos menos. En la noche ya lo vemos. Se llama ceguera nocturna. Eso hay que estar al pendiente, ¿no? Vista borrosa, claro. Ya vimos también que hay vista borrosa. Y esas moscas volantes, ¿no? Esas partículas que flotan. Que percibimos a través del ojo. También vemos a luz alrededor de las luces, o sea, como una sombra extraña, ¿no? Se nos va oscureciendo la visión. También puede ser que en algunas personas esté sucediendo eso. Y bueno, lo clásico, ¿no? Que la gente acerca los objetos a la cara para verlos, ¿no? Y entrecierra los ojos así, decimos. Entrecierra los ojos para ver. Bueno, trata de enfocar. Mucha sensibilidad a la luz, nos lastima mucho los ojos. Entonces, pues, sentimos como arena en los ojos, ¿no? Es una sensación arenosa. Bien, pues aquí lo importante es ver cómo vamos a elaborar nuestra estrategia, ¿no? Ya vimos que el envejecimiento, ¿cómo lo combatimos? Estamos con plantas con acciones antioxidantes, ¿verdad? Plantas antirradicalares. Ahí se llaman plantas que la acción terapéutica antirradicalares. ¿Qué significa? Pues que como vamos a combatir los radicales libres, que están afectando ya nuestra visión, están envejeciendo nuestros órganos muy rápido, ¿no? Ahora, cuando estamos atendiendo a la vista, pues también hay que entender que no somos partes de una máquina, ¿no? De un carro. Al mismo tiempo que nos afecta una cosa, pues nos está afectando otra, ¿no? En este caso, considerar la circulación sanguínea. Porque cuando hay ruptura de algunos capilares, pues también se presenta pérdida de la visión. Aparte, si no están, pues, óptimas estas piececitas pequeñas biológicas que son los capilares, ¿verdad? Que permiten que llegue la oxigenación y los nutrientes al ojo. Hay que ver que no esté obstruido. Aparte, que no esté frágil. Al mismo tiempo que estamos beneficiando el ojo, estamos beneficiando también otros órganos, pero más específicamente, pues, a la misión de atender el ojo. Quitamos que nos dure mucho tiempo, ¿no? Hay personas que sí. Efectivamente, se los cuida, sus ojos. Y, pues, llegan a la edad avanzada, pues, con una vista excelente, ¿no? Uno se queda hasta sorprendido. Claro, la alimentación es importante. Aquí la gente que fuma, pues, sí. De ahí en sus pulmones, decimos. Pero no sé si se han fijado, ¿no? Pero, pues, entre el humo por los ojos, los está avejentando tempranamente y, aparte, pues, hay gente joven que fuma y no toma en cuenta de que está envejeciendo sus ojos con el humo. Aparte, sus pulmones y los demás, ¿no? Pues, tiene bastantes substancias químicas terribles, mortíferas, ¿no? Es otro problema. Entonces, pues, tenemos que llevar una alimentación sana. Una alimentación saludable. Atendernos con las plantas que tienen los nutrientes que vamos a ocupar para que el cuerpo se regenere a sí mismo. Lo hace constantemente. Pero, de pronto, no tiene el material para la regeneración, la reparación biológica. ¿Qué hace? Pues, entonces, se queda sin reparar. Se va atrofiando la función de algunos órganos y eso le llamamos enfermedad. Si se fijan, todo inició con una alimentación incorrecta. Industrial. Abundante, cara y todo, pero no, no es así. Los nutrientes están en, pues, en la naturaleza. Frutas, verduras y demás. Ahí está. Incluso el material que le llaman carotenoides, ¿no? Material muy especial, antioxidante, que va a favorecer que uno tenga buena visión. Bueno, aparte de que todo lo demás funcione a plenitud. Carotenoides son muy importantes. La luteína, ¿verdad? Para la mácula. Pues, sí. Realmente lo que contiene mayormente estos fotorreceptores que permiten la nitidez de la imagen, pues, tienen luteína. Entonces, necesitan más luteína cuando ya se acabó la que tienen. El licopeno como antioxidante también mejora la visión. Entre otras cosas, ¿no? Claro, están las plantas. Por eso, cuando hacemos una fórmula herbal, pues, estamos considerando qué acciones terapéuticas tiene y también qué ingredientes activos tiene para que se vayan añadiendo a nuestra formulación. Así que, cuando tenemos aquí nuestra charola para elaborar las fórmulas, estamos considerando acciones terapéuticas, activos que tienen las plantas y, claro, conocimiento ancestral, que es muy importante. Es la base, ¿no?, de nuestra terapéutica. Pues bondadosa, genial, que son las plantas. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a utilizar nuestras plantas. Plantas que son excelentes, sobre todo, por su acción oftálmica. Así llama esta acción, oftálmica. O sea, que beneficia la vista, los ojos, atiende los padecimientos propios, ¿verdad?, de los ojos. Un ejemplo de ello es el trábol amarillo. Exacto, tiene propiedades oftálmicas. Tiene otras propiedades también, por supuesto, las plantas. Son un laboratorio completo. Cada una de ellas es un laboratorio completísimo. Es por eso que, cuando se dice qué propiedades tiene una planta, pues, se enumeran varias, a veces bastantes, ¿no? Hay plantas que tienen hasta 100 acciones terapéuticas, imagines. ni el inventario que tiene un laboratorio en cuanto a su catálogo de fármacos. Y es para una sola planta, ¿eh? Bueno, en este caso, hay que destacar sus propiedades oftálmicas. Se utiliza mucho para resolver problemas oculares. Entonces, pues, sus acciones importantes con respecto a la relación con los ojos es que es antiséptica. Es que también tenemos, debemos de tomar en cuenta que nuestra vista, pues, está en contacto, nuestros ojos están en contacto con el ambiente, ¿no? Por eso es que se avejenta el ojo, se infecta bacterias, virus, hongos, se aposentan en nuestros ojos, claro, nos ayuda el parpadeo, las lágrimas son antisépticas, ¿eh? ¿Cuál es su misión? Lubricar, pero también matar gérmenes. Pero hay gente que tiene su ojo seco, ¿verdad? Está muy trabajado el ojo, ha estado en ambientes muy contaminados con humo, con partículas de polvo, con partículas agresivas, ¿no? De solventes y demás. Son soldadores o, bueno, esa luz que emana de la soldadura eléctrica y autógena, pues, afecta a los ojos, gente que ha estado en contacto con fuentes de calor, hornos o radiadores o tantas cosas, ¿no? Radiaciones directas, pues aquí lo importante es depurar bien, o sea, sacar las impurezas que estén en el ojo, ¿no? Ayudar al ojo a limpiarse, ¿no? Entonces utilizamos esta planta. También se utiliza en colirios. Significa que hacemos un cocimiento con la planta, lo reducimos a que hierva más, es reducir. y sirve para enjuagarse los ojos. Ese es una, digamos, un hábito muy correcto, ¿no? De que cuando uno está en contacto con lugares muy polvosos, muy agresivos para nuestros ojos, pues los enjuaguemos. Entonces esta es la planta que utilizan muchos laboratorios internacionales, ¿verdad? Esta planta para hacer un enjuague ocular. No se acostumbra mucho en México más que en hermolar, enjuagarse los ojos. Se utilizan, ¿verdad? Es como vasitos que se llaman lava ojos. Se agrega ahí, uno, se enjuaga los ojos. Pero tomado es que ahí es donde también es muy importante. Tomado, pues estamos tomando los ingredientes, los activos que tiene la planta para nutrir los ojos. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene ciertas sustancias, tiene betacaroteno y demás. Eso ayuda a lo combate los radicales libres. Es antioxidante, o sea, es antivejez. en este caso de este órgano tan importante, ¿no? La ventana al mundo, los ojos. Entonces, pues, lo utilizamos a nuestras fórmulas. También es astringente porque luego tenemos los ojos muy inflamados, muy irritados, muy colorados, ¿no? Ahí nos ayuda. Porque aparte de que va a eliminar cualquier germen que esté ahí infectando, pues también va a astringir, a desinflamar, a limpiar los ojos. Entonces, especialmente efectiva esta planta para la mucosa conjuntival. Va a mucho enrojecimiento. También, pues, quita el dolor de ojos. Muy importante porque a la gente también le duelen los ojos, como si le, dice la gente y refiere, como si me hubieran dado un martillazo. Así me duele, no lo soporto. También, pues, a veces hay enfermedades virales, pues la ventaja es que esta planta también nos ayuda cuando tenemos este tipo de padecimientos en donde los ojos están escurriendo, están lagrimando. ¿Verdad? Infecciones que pueden ser virales y al mismo tiempo ataca el padecimiento. Esto es bien importante. Es una planta espectorante, antitusígena, antigripal, anticatarral. Además, la gente que le duele en los ojos le duele mucho la cabeza. Claro, cuando tienen infección, pues también, está justificado, le duele, ¿no? Pues también sirve para el dolor de cabeza por estas situaciones, ¿no? Que podemos atenderlas al mismo tiempo para resolver de la mejor manera posible con las plantas. Bueno, vamos a escuchar a Rubén Martín que está con nosotros y tiene comentarios muy interesantes acerca de esta planta. Rubén, bienvenido y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, como usted lo dice, el trébol amarillo es una planta especial para atender las afecciones del ojo. Cuando las personas presentan el llamado ojo rojo, la irritación ocular, aquí lo que sucede es que los vasos sanguíneos que se encuentran en la parte blanca del ojo se inflaman. entonces hay que utilizar ahí una planta especial, hay que utilizar el trébol rojo ya que tiene y posee efectos antiinflamatorios poderosos y nos va a permitir eliminar el llamado ojo rojo. Esto sucede cuando las personas están mucho tiempo frente a una pantalla, frente a los dispositivos electrónicos. Esto ocasiona que los ojos se tornen muy rojos, muy irritados. Entonces hay que utilizar ahí la maravillosa planta del trébol amarillo. Cuando se presenta ardor y comezón en los ojos, se puede utilizar con toda confianza el trébol rojo ya que ataca los focos infecciosos provocados por virus y bacterias en los ojos. Esto ocurre cuando las personas se frotan los ojos con las manos sucias. Es muy común. Las personas no acostumbran a lavarse las manos para poder tocar sus ojos. No hay que tocarse los ojos con las manos sucias. Además, de gran utilidad para aquellas personas que tengan mascotas, tengan animales en casa. Hay que recordar que nuestras mascotas a veces liberan caspa o a veces liberan pelos muy finos y esto provoca alergia en el ojo. El trébol amarillo alivia rápidamente las alergias en los ojos causadas por el polvo y por los pelos de los animales. Además, el trébol rojo reduce la inflamación ocular. De gran utilidad para aquellas personas que no toleran la luz directa, también nos puede ser de gran ayuda este recurso natural, el trébol amarillo en las personas que sientan algún cuerpo extraño en el ojo. Los pacientes refieren como si tuvieran una arenilla en el ojo. Dicen, bueno, es que tengo los ojos arenosos. Hay que utilizar en estos casos el trébol amarillo. Despeja la vista borrosa a aquellas personas que ven las cosas doble, aquellas personas que sienten el cansancio en sus ojos, como bien lo decía usted profesor, hay que utilizar el trébol amarillo. Fortalece la vista, es un excelente tónico visual, así se le llama en herbolaria, a las plantas que nos ayudan a fortalecer la vista, tiene esta acción tónico visual, el trébol amarillo. El trébol amarillo es una planta reparadora de los ojos por excelencia. además nos ayuda cuando el paciente diabético está perdiendo la vista a consecuencia de su enfermedad crónico degenerativa. Evita la pérdida de la visión en este tipo de personas, las personas que sufren de alguna enfermedad degenerativa pueden utilizar el recurso maravilloso del trébol amarillo, además de evitar el envejecimiento prematuro del ojo. Aquellas personas que refieren la vista nublada como ya se había hecho mención, como si estuvieran mirando a través de una ventana empañada, el trébol amarillo clarifica la vista, además fortalece el corazón, tiene ese otro uso para aquellas personas que sufran de bradicardia, aquellas personas que sufran de taquicardias, que sientan que su corazón se acelera, se desacelera, pueden utilizar el trébol amarillo para fortalecer el corazón. Ayuda bastante bien en personas que tienen várices, especialmente las várices trombosadas, puede limpiar maravillosamente el trébol amarillo y la sangre, ya que regula niveles de colesterol y triglicéridos, además de que le da tono y elasticidad a las venas, lo cual resulta muy importante en personas que sufren, personas que padecen hipertensión, además tonifica los riñones, el trébol amarillo, aquellas personas que orinan amarillento, turbio, espumoso, lo pueden ocupar con toda confianza, personas que se les hinchan las piernas, personas que retienen líquidos en los pies, bueno, la acción diurética de esta planta, el trébol amarillo, les va a permitir eliminar ese exceso de retención de líquidos, ideal para aquellas personas que ya no alcanzan a ver bien, como bien lo decía maestro, ya no ven bien de cerca, de lejos, ya no alcanzan a distinguir las letras chiquitas, hay que utilizar el trébol rojo, un recurso excelente para reparar, es un reparador, un regenerador ocular, adelante Rodrigo. Bien, vamos al cuero, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender nuestra vista, muy importante, atender nuestra vista, sobre todo darle mantenimiento, decimos, de manera coloquial, quiere decir, pues brindarle los elementos necesarios para que se conserve la vista, los ojos, las estructuras, los conductos visuales, pues en las mejores condiciones posibles. Y esto lo logramos, pues atendiéndolos. Tenemos que estarlos atendiendo, pues, inmediatamente en cuanto, pues estamos notando de que se disminuye la capacidad de la visión, lo notamos pronto, lo dejamos para después, pero no, hay que atendernos rápido, no pasa nada, podemos recuperar, porque sí, se dice que es irreversible a veces, pues, si no los atendemos, pues sí, todo es irreversible. Vamos entonces a dar los números telefónicos para que ustedes nos puedan llamar y les demos sus fórmulas reservarles que necesitan. También aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco, Chalco, Estado de México. Tienda autorizada en la avenida Coctemo, 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo, 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral y frente a Coppel. El teléfono en Texcoco, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. Tienda en Zumpango, Estado de México. Tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre la calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, atravesando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda autorizada en Tulancingo, Tulancingo y Dargo, calle 1 de Mayo, 212, letra B, altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander, anotamos el teléfono, 775 974 23 57. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número, entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, está cerca de Telmex y frente a los muebles rústicos, Colonia Hidarco. Teléfono, anotamos 55 16 60 01 19, 55 16 60 01 19, en Villa Nicolás Romero, Estado de México. Pachuca Hidargo, centro de asesoría hermularia, en Pachuca Hidargo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono, 771 719 97 90, 771 719 97 90. Línea de ayuda hermularia, para que usted llame si necesita alguna formulación y bueno, pues ahí se la da, sin ningún compromiso. Si quiere y gusta, puede adquirir los productos de su formulación para que se lo lleven directamente hasta las puertas de su hogar. Marque el teléfono, 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra formulación, nuestra fórmula del día de hoy, especial para aquellas personas que tienen problemas visuales. Vamos a mencionar, ¿verdad?, para qué exactamente estamos nosotros elaborando nuestra fórmula. Es importante tener presente que las plantas nutren, mineralizan, tienen activos muy especiales para nuestra vista, para que no se ve gente tan rápido, tengamos pérdida visual para que esto se frene ya. Bien, entonces, para la debilidad visual. Gente que tiene mucha sensibilidad a la luz deslumbrante, que tiene ya pérdida del campo visual, ceguera nocturna, visión borrosa, que ven moscas volantes, o sea, partículas que flotan a través del ojo, cuando hay oscurecimiento de la visión, cuando la persona acerca los objetos a la cara para verlos y entrecierra los ojos, bueno, para eso es el tratamiento. Hay dolor de cabeza, hay sensación arenosa en los ojos, bueno, el tratamiento es el siguiente, utilizamos las plantas a continuación, zarzaparrilla blanca, trébola amarillo, zarzaparrilla de Puebla, carricillo, pimienta de bejuco, tapiro, nuevamente, zarzaparrilla blanca, trébola amarillo, zarzaparrilla de Puebla, carricillo, pimienta de bejuco, tapiro, bueno, se toma como agua de uso. Acuérdense que también se pueden hacer colirios, ¿verdad? O sea, se reduce un poquito por separado y pues con un enjuagador de ojos, ¿verdad? Son como los vasitos. Entonces, con esos, pues nos enjugamos los ojos o hacemos también si no tenemos esos vasitos, son para los ojos. los lavavajos. Pues podemos, con una bolita de algodón, nos acostamos boca arriba y podemos exprimirlo tantito para que nos escurra dentro de los ojos estando cerrados, ¿verdad? o unas gotitas. Voy a dar también algunas gotas para que, aparte de enjuagarse los ojos, utilicemos gotas antioxidantes. A ver, son las que llevan, son gotas oftálmicas, las que llevan grosella negra y hasta jantina. Grosella negra y hasta jantina. Unas dos o tres gotas en cada ojo. En la mañana al levantarnos, antes de acostarnos, nuevamente, nos ponemos nuestras gotitas en los ojos. Dos o tres gotitas. En cada ojo, al levantarnos, antes de acostarnos. Bueno, ahora los suplementos, porque también hay que suplementar. Anotamos entonces omegas tres, seis y nueve, prímula, aceite de tortuga, sábila y olivo. Nuevamente, omegas tres, seis y nueve, prímula, aceite de tortuga, sábila y olivo. Bueno, esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ya tenemos el tratamiento completo para una visión que anda fallando, que hay que recuperarla, no hay que perderla. Bueno, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, si es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Graciela Pérez, señor. Perdón, doctor. ¿A tus órdenes? ¿A tus órdenes? Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Qué amable, te entiendo con gusto. Dime. Mira, es para un vecino. Sí, ¿qué edad tiene él? 62 años. 62, ¿cuánto pesa? Un 70 kilos. 70, ¿y su estatura? Unos 72. Unos 72, bien. ¿Qué es lo que tiene la persona? Muchísimo ácido úrico que ya se le formaron. ¿Ácido úrico? Sí, los huesos de los codos ya se le salieron. Se exprime y le sale el ácido. Así muy seguro. entiendo. Pero lo que más, más tiene es una comezón pero espantosa. ¿Comezón? ¿Todo el cuerpo? Todo el cuerpo, todo, todo. Sí. ¿Es diabético? Sí, controlado, pero tiene diabetes. Bueno, ¿qué más? Presión alta, controlada. Presión alta. Sí, también controlada, pero está alta. La creatinina la tiene alta. Creatinina también, alta. Dice que orina bien, pero ya le hicieron estudios, dice que trabajan un 30% de sus riñones menos. 30% pues, hay que ayudarlo. Así ya. ¿Qué más? Y está pálido. Pálido, no tiene color. No, no tiene color. Está muy delgado. Sí, y aparte, él dice que hace muchos años tomó y le estaba dando cirrosis. Tiene ojeras, así manchado. ¿Tiene cirrosis? No, la tuvo, bueno, dice él que no, pero se puso negro, dice la señora. Ajá, porque tomó mucho. Sí, está bien, ¿qué más? Y este, pues, bueno, fue muy enojón. Ahora pues ya se ha controlado, pero ya, fue muy enojón, me dice su esposa. Sí, muy enojón. Bueno, todavía. Todavía. Pero lo que más le molesta es eso, la comezón. Sí. No duerme casi de nada, porque en la noche rasca, se rasga la piel, le sangra y bueno. Sí, es lo que tiene más. Exactamente. Sí, lo que voy a hacer para que se depure bien su sangre, para que no tengamos ese problema. Sí, entonces voy a hacer la fórmula. Lleva lo siguiente, lleva, para empezar, telacandón, ¿verdad? Vamos a utilizarlo como planta base. Telacandón, bueno, vamos a utilizar visbirinda, también, tila de trompillo, palo de víbora, también, acasóchil, vainas judías. Entonces fue lo siguiente, telacandón, visbirinda, tila de trompillo, palo de víbora, acasóchil, vainas judías. Mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora continuamos, vamos a utilizar los suplementos, iniciamos con bechú, así que anotamos bechú. Bueno, seguimos, utilizamos también, y la amarroja con vitamina B1, acerola con vitamina C, la anotamos también, la lleva, yúmel, muy buena fórmula, para esta persona. Entonces, pues, ¿qué fue? Fue bechú, y la amarroja con vitamina B1, acerola con vitamina C, yúmel. Bien, de estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo atendernos con plantas de la mejor manera posible. ¿Verdad? Es una terapia muy bondadosa, muy amable. Bueno, continuamos, seguimos dando fórmulas. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Javier Martínez Rivera. Bien, don Javier, a sus órdenes, ¿en qué le ayudo? Pues es usted un ángel, señor Rodrigo. Estamos a sus órdenes. Oiga, yo tengo retinosis pigmentaria. ¿Retinosis pigmentaria? Retinosis pigmentaria, sí. ¿Qué más? Este, soy hipertenso. Hipertenso, sí. Tengo diabetes. Sí, diabetes. Tengo tiroides. ¿Qué tienen su tiroides? ¿Qué es lo que tienen su tiroides? ¿Hipotiroidismo o hiper? Hipo. Hipotiroidismo. Bien. ¿Qué edad tiene? 66 años. 66 años. ¿Cuánto pesa? 85. 85 en la estatura. 1,75. 1,75. Bueno. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Es todo? Es todo, nada más. Bueno. Mi vida, que es la que estoy perdiendo, por la retinosis pigmentaria. Sí, entiendo. Como ayer habló usted de la mácula central. Sí. Yo no puedo ver de frente, porque tengo que buscar los campos laterales, para poder ver. Bueno, vamos entonces a tomar nuestro tratamiento, para ir haciendo las mejoras correspondientes. Porque iba yo a comprar lo que usted recetó ayer, de la mácula, pero dije, mejor le hablo para ver qué me manda usted, cosa más definitiva. Sí, ya en específico para esa enfermedad. Pero se llama retinosis pigmentaria. Sí, sí. Que es muy severa. Sí, comprendo. No se mortifique. Hacemos el tratamiento para eso específicamente. Bueno, anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos tehuasteco. Vamos a utilizar endivia. Utilizamos hierba del pollo. Mercadela también. Semilla de uva. También la agregamos. Y tenemos una más. Raíz de china. Perfectísimo. Bueno, entonces fue lo siguiente. Tehuasteco. Endivia. Hierba del pollo. Luego mercadela. Semilla de uva. Raíz de china. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar, ¿verdad? Los demás recursos. Vamos a utilizar también suplementos. Bueno, entonces, en este caso necesitamos licopeno. En este caso necesitamos licopeno. empezamos con licopeno. Germen de trigo con vitamina E también. Aceite de salmón, claro. y vamos a utilizar también goma de tragacanto. Entonces, fue así, licopeno, germen de trigo con vitamina E, salmón, el aceite, goma de tragacanto. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo, don Javier. Bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Fabio Corona. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Bueno, tengo 74 años. Sí. He herido unos 74. Sí. Peso 96 kilos. Sí. Y sufrí de una despedida de retina por una caída en el ojo derecho. Sí. He operado por un facovitrectomía. Sí. Y quedó dañada el área macular del ojo. El área macular está afectada. Y este, pues veo en el ojo derecho, pues veo así como de ladito. Nada más veo las imágenes que están alrededor. Sí, pues desprendimiento de la retina. Ajá. ¿Qué más? Ya fui operado y, bueno, sí he notado que ha habido un avance en la mejoría del ojo, pero pues espería que mejore más. No padezco de ninguna enfermedad. De ninguna otra. Nada más. No de ninguna otra. Nada más. Ni presión arterial. Todavía impresión arterial, niveles de glucosa, todo bien. Bueno, entonces hacemos nuestra fórmula para fortalecer más, pues así como va avanzando, que siga y que continúe. Sí. Bueno. Anotamos. Utilizamos la hierba de la golondrina. Es para eso. Liquen islándico también. Utilizamos también maracuyá gigante. La cúrcuma, si no puede faltar, cúrcuma. Ginseng del sur. Ahora sí. Vamos muy bien. Cocolmex. Ahora sí. Fue hierba de la golondrina, líquen islándico, maracuyá gigante, cúrcuma, ginseng del sur, Cocolmex. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno. Ahora, suplementos. Aquí necesitamos luteína. Entonces, anotamos luteína. Bueno. Alga afa. Lipasa con vitamina B12. También. Chitosan. Esa es la fórmula. Luteína. Alga afa. Lipasa con vitamina B12. B12. Chitosan. Bueno. Utilizamos. Una de cada una de estas cápsulas. Se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Gloria Salderón Flores. Gloria. Sí. Bueno. A tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Este. Mire. Hace unos días. Marte. Sí. Pero ahorita me. Me dijeron que. Bueno. Mis estudios. Tenía problemas con los ojos. Sí. Dime qué problemas tiene. No te preocupes. Veo nublado. Tengo los ojos fierosos. Llego a ver puntos o líneas negras flotando en el ojo. Tengo mucha flema pegajosa, estreñimiento. Sí. También pies frío, uñas, 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 tienen como rayitas o. Sí. Suquitos. Surcos. Llego a los inflamados, como son en el párpado. Sí. Tengo piquetes en el cuerpo. Sí. Y bueno. Sí. Ahorita tengo la glucosa en 300. Muy alta. Tengo triglicéridos altos y también el colesterol. Sí. Colesterol también alto, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Mandar? ¿Qué edad tienes? Tengo 58 años. Sí. Mido 1.50. Sí. Y peso aproximadamente 50 kilos. 50 kilos. Sí. Bueno. Está bien. Vamos a hacer entonces nuestro tratamiento para que te recuperes, ¿no? Bien. Entonces, anotamos. Necesitamos lo siguiente. Crisantelo. Espinualbar. Castaña china también. Amamelis. Flor de camarón. Maca peruana. Fue así. Crisantelo. Espinualbar. Castaña china. Amamelis. Flor de camarón. Maca peruana. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora cápsulas. Vamos a utilizar lo siguiente. Arándano azul. Glá con damiana. O sea, G-L-A con damiana. Zabal. Castilleja. Nuevamente. Arándano azul. G-L-A con damiana. G-L-A con damiana. Que pronuncia glá. Es una abreviación. Y también Zabal. Aparte, otra cápsula, ¿verdad? Castilleja. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, amigos, pues estuvimos platicando, ¿no? De esta planta tan estupenda, el trébol amarillo. Sí, es muy versátil, ¿no? Porque también nos puede atender. Un resfrío, una gripe. Bueno, es que es pectoral. O sea, que ayuda a enfermedades de las vías respiratorias. Pero también es pectorante para fluidificar. Pues todos esos padecimientos, ¿verdad? Generalmente terminamos con los ojos muy irritados, muy inflamados. Y a veces no sabemos si atendemos los ojos o atendemos la enfermedad respiratoria. Con esto atendemos las dos cosas al mismo tiempo. De manera muy eficiente, además. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Rubén Martínez, gracias por tu participación. Gracias, profesor. Bueno, me despido con una frase de Scott. Hamilton dijo así. La única discapacidad de la vida es una mala actitud. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.